Muy bien, continuamos con Persona 5, entonces estamos de vuelta en el café A ver que tenemos pendiente Desestapa, ok, los abusos de Kamushida Supongo que ahora tendremos que ir a la escuela y buscar alguna que otra pista para desenmascararlo Hay un montón de libros en este escritorio, todavía no puedo hacer nada con esto Todavía no puedo hacer nada, tampoco es con esto Objetos, ahora tengo muchos más objetos que antes, tengo que ver que hace cada uno Comida, la comida me restaura los puntos Los puntos que me permiten invocar a las Persona, lo demás es vida Tengo que tener mucho cuidado con los objetos Bueno, estemos en lo del castillo y todo esto, estadísticas Bien, vamos Ah, tenía que pensar en el día Durmamos O no, porque me están mandando un mensaje ¿El qué? Correcto La aplicación que no podemos borrar la última vez que nos está llevando al otro mundo Aún no puedo creer que perdimos contra unos héroes Cierto Paso a saludar que voy saliendo carita triste Hola Ivy, ¿qué tal? ¿Cómo estamos? Carita corazón Hola Avalan ¿Cómo estás Avalan? Muy bien, muy muy bien Por cierto, agradecerles a todos Cada uno de ustedes por los mensajitos que Que mandaban, tanto en Discord como en Twitter Y en todas partes Muchísimas, muchísimas gracias muchachos Me ayudaron un montón, como no tienen ni idea Gracias por pasarte Avalan Que vaya bien en lo que tienes que hacer Y, Red, sí Uf, yo tampoco lo creo Yo tampoco creo lo que pasó hoy ¿Qué mal rollo? Bórrala, pero ya ¿Qué mal rollo? Lo de la aplicación Se vuelve a instalar siempre Son muy poderosas muchachos Son muy, muy poderosas Eso parece En serio Eso parece A ver, cada vez que usamos la aplicación esta Nos vamos al otro mundo Del castillo y todo esto Ahora sí Voy a irme a dormir Ya no tengo nada pendiente No puedo hacer nada más tan poco Creo, no puedo bajar No puedo Todos los deliciosos del hogar Tal No, no puedo hacer nada más A mí mismo A ver si voy a la habitación del Tercio Pero otra vez Pues nada Hasta aquí el directo Kappa Pues estuvo bien Bastante Bastante larguito Si volvemos Hola de nuevo Igor Se supone que estamos En un grupo fácil Y aún así perdimos Cierto Imagínense los demás Imagínense Los partidos que siguen A ver Se ven todos Bastante optimistas Pero si perdemos Contra un grupo Fácil Entre comillas Pues los siguientes Me preocupan Si verdad Igor La primera vez que lo ves Impresiona No seas idiota A ver Joker No No vamos a ser groseros Si Malero parece que tienes nervios de acero A ver Sabe que es aterrador Lo sabe Tu determinación Tu rehabilitación Determinará Si puedes Evitar la perdición Pero hoy Venga Evie que es un juego No seas igual de buena Y linda también En el juego Hay que ser malandros Jaja Pero lo soy Pero lo soy Además No me da mucha Sensación De que sea un malandro Joker Después de lo que hizo Intentó salvar a la chica A ver Me da Que es bueno Muy bueno Pero estuvo En el momento Incorrecto A la hora incorrecta Con los Cerros incorrectos Es Faust Jajaja Si es Lazos Relacionate con otros Es fundamental Para que puedas Si Lo va a explicar Lo de los lazos Con las otras personas No es No te consigo Que formes Relaciones Superficiales Que me centre En subir Al nivel A uno Bastante Las personas Son las fuerzas del corazón Cuanto más fuertes sean los vínculos que establezcas Más poderosas serán las personas Hay incontables individuos en esta ciudad con talentos De los que tú careces Más vale que uses esa cabeza tuya Para ponerlos de tu parte Conviértanos en ese poder Los confidentes Son gente de confianza Con objetivos similares a los tuyos Están en el instituto Por la ciudad Etcétera Entonces NPCs también podrían ser confidentes Como por ejemplo La La enfermera y tal Compañeros Sakura también Tras establecer un vínculo podrás Comprobar cómo va Su relación en el menú Pulsando tal Confidentes Ok Para ir viendo sus niveles El primero que hay que subir mucho entonces Es Ryuji Hay que cuidar mucho su Su lazo Parece que Igor espera mucho de mí He tirado un nuevo voto Tras balas de la rebelión Las que rompan las cadenas De tu esclavitud Al nacer el persona del El loco Ese es mi arcana En otras palabras Adoptamos al rubio La adoptamos Sí Confidente Maestro de la presión Arcane Loco Nivel 1 Mediación Se permite negociar con las sombras Después De una retención Ok Esto es para Para negociar y para convencer a los A las sombras Con las que peleemos Bien Wow Y ese spam Ese buen spam Muy lindo Maneo Momentito Ya Listo Una experiencia extra Al fusionar Personas Según el nivel De confidente Del arcano Vamos a poder Fusionar En las personas Esto que también se puede Como pokemones Has adquirido Has adquirido El confidente Del loco Igor Te ha enseñado Habilidad De mediación Igor te ha enseñado La habilidad De explosión Arcana Habilidades Habilidades De confidente La gente Con la que estableces Un vínculo Tiene habilidades De confidente Especiales Nivel de confidente Nivel de confidente Y ninca Su grano Su grado De confianza Con alguien A medida Con mente Se irán desbloqueando Más habilidades De confidente Abre tal Para seleccionar Confidente Para ver El arcano Y el nivel La habilidad De cada uno O sea que también Tenemos Realmente tenemos Nivel con Igor De confidente Esto es importante Importante ser buenos También La conversación El terminado El largo Recluso Si Acabamos de empezar En el instituto Ya nos hacen Jugar en un torneo De voleibol Porque nos ponen Contra un equipo De profesionales Así nos va a dar Una paliza La chica esta Y Ana Están Detrás No ¿Qué tal? ¿Qué tal? ¿Qué tal? ¿Qué tal? Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias. 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 Vamos a terminar saboteando el evento o algo. Algo va a pasar acá. Esta es nuestra oportunidad de buscar claves. Sí, vamos. Aquí están aquí todos los miembros del equipo. Vamos a buscar a quienes están en el castillo Andes. ¿Dónde vas a buscar? Muy bien. Hasta luego. No recuerdo sus caras. A ver, en Ryuji parece que sí. ¿Dónde vas a buscar? No. 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 No, no. No, no. No, esto es para guardar Espera, puedo guardar Me sirve Me sirve A ver Aula 1 Aula 2 Aula 2 Aula 2 Aula 3 Aula patio ¿Dónde vamos primero a buscar este? Solo has guardado la partida en un slot Está segura Es cierto Tiene que ser en 2 No estoy segura, ahora sí Vamos a Vamos a la ola A ver dónde está Ve la clase Eso de dormir Se ha acabado para mí Ve a descansar Descansar es importante Aunque sea intentarlo No sé, con un D Algo así Ah, mira, está estimado Jugador de voleibol asustado Que es él Es él ¿Vas a pasar dentro del voleibol? No me sorprende de ti Chico nuevo ¿Cómo? No me conoces tú No me conoces Literalmente no me conoces Ese es el chico de castiño ¿Tú también saca un motor? ¿Qué quieren? Que entren en el cuarto de madrugada A robar cosas A cualquiera le quitaría el sueño ¿Ah, sí? ¿Qué pasó? ¿Alguien fue a buscar algo? ¿Estás sufriendo algún abuso? ¿Cómo te has lastimado? No vamos a hacer tan directos Igual es si se asusta más Es de entrenar ¿Qué tiene que ver? No sabe como Shida, ¿verdad? Bueno, ya Rui prefiere que esté todo directo Bien Ok Bien, bien Mira, yo no le voy a decir a nadie ¿Qué has cantado? ¿Qué le está haciendo como Shida? Y ya está O sea, ¿de qué hablas? ¿Tienes miedo? Eres un cobarde, ¿no? ¿Tienes miedo? Ya has hecho unas tonterías Trates de ocultar, no lo sabemos ¿Qué es lo que saben? ¿Tienen pruebas? Bueno, pues yo Esto es absurdo Déjenme en paz, por favor Están agobiando No, no quiero hablar No quiero hablar Esa herida no es normal Y él sigue sin querer confesar ¿Cómo seguimos así? Se va a acabar la partida Eh Dividámonos Déjamelo a mí Lo dejo en tus manos Dividámonos Supongo que eso sería más rápido Buscar a la gente del edificio De prácticas Tú Por las aulas Hay un alumno del tercero en el equipo de Bollywood Creo que está En la Tres 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 Sería mejor dejarlo en las manos de este tipo raro Así te limpias las manos en caso de que os pillen Cierto Cierto, pero eh A ver, vamos a cubrir más Más campos Y nos dividimos Ah, dijo Tres 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 Vamos a buscar Escuchar No crees que Susui Está algo raro últimamente No para de desesperar Ahí están las aulas de tercero Como que voy Susui Es la chica Esta es la que está amiga de Ana Abajo Ah, por acá estaba lo de los profesores Eso Tres E Tenemos que buscar Tres C Tres Tres D Anne y Y la chica Al mundo de hecho Este es el chico El modo de tu clase Soy yo Estoy al lado Se detestan los rumores Y con el tiempo Solo van Más Este Está bien Espero que no le afecten demasiado Chico Nunca cambias Hijo Siempre pones a los demás Antes De ti Cómo te has lastimado Estás en el equipo de voleibol Cómo te has lastimado Es por el entrenamiento Todos van a decir lo mismo Quiero suspiar Al profesor Nuestro equipo de voleibol juega a nivel nacional Y los entrenamientos Son muy exigentes Va a cubrirlo Va a cubrirlo Por el miedo Seguro que eso no es abuso Es un castigo físico No vayas de listo Deja de apelarme Deja de va a la olla Y nos ataca ¿Qué tal va? Eh Se ha negado Dime tú primero Con rollo todo el mundo Tiene miedo Como Shida Pero aún así Tengo una pista De un miembro nuevo De primer año Acaba de unirse Así que quizás todavía No ha caído en las redes De Kamoshida Pregúntalos De primer año A ver ¿Qué puedes encontrar? Para ver los mensajes recibidos Pulsa Tal Cuando aparece el icono Sobre los mensajes no leídos Solo se guardarán Los 30 chat más recientes Te hice spam por discordias amigas 3 jaja Ah, muchas gracias Muchas gracias Resco Te parece un montón Y bien Acá veo Echa un vistazo El miembro nuevo De el primer año Primer año Qué lindo estar en el equipo De volleyball Los de primero No paran de correr Y bajan corriendo Desde el tercero Solo guarda las últimas 50 En tipi Yo también creí Que era un 3 Para primero Vea la segunda planta Sí, a ver A ver A ver A ver A ver Todos son Rumores 3 A A ver Si los de Los de tercero Están acá Quizás están en En el tercero A ver Planta 2 2 A Dejo primero Si se siguen dividiendo Así Debe estar arriba Entonces planta 3 Miembro del club De periodistas Del periódico Debe mascarar como Sí, esto es muy Indirecto Mejor preguntarle A Mishima Que está contigo En la clase D Mishima Me ha llegado un rumor Sobre él Y el profesor Como Shida Mishima Mishima Es el chico Creo que de cabello azul Entonces planta 3 Acá están los de 1 Los de 1 Eso, eso Los más niños A subir más escaleras Será porque están Más cerca del cielo Y los de tercero Más abajo Porque su vida Es un infierno Sí Tiene sentido Esa explicación ¿Qué había dicho? Había dicho Uno Uno A ver Había dicho El primer año No especificó ¿Verdad? Bueno, pero no Debe ser difícil Hay que ser considerado Con los ancianos Ah, debes Venga, acá está él Acá está él Estoy en el equipo De voleibol Jugador de voleibol De primer año ¿Qué pasa? Necesita información Y esas heridas No se está usando De ti A ver Es que Me parece demasiado Directo Para esto Y esas heridas Ah, esto Pasó durante el entrenamiento Todo el equipo Tiene heridas De este tipo Pero la peor parte La lleva Mishima Este es Este es el mismo Del que me habló La chica Del equipo De periodismo El de mi clase Que sufren El entrenamiento Especial De Kamoshida Ay, no Da igual No he dicho nada Mishima Entrenamiento especial Porque ya sé Quién es Mishima Por favor Déjenme paz Si quieres saber Algo más Pregúntale a otro Atención Atención Ese seguro Que no se llama Ella Chimischime Voy a ver Si me da tiempo No nos queda tiempo ¿Cómo ha ido? Adivina Nada Nada bien Adivina Así que tú tampoco Hasta he tenido suerte Bueno Más o menos Suerte Sé que tuvimos Le sacamos Salud de información Al nuevo Después de clase ¿Puedo salvar Un segundo? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué es lo que se llama? ¿Qué es lo mismo? Es una clase diferente ¿Qué planeas hacerle al profesor Kamoshida? Sabe, sabe que vamos a hacerle algo Quizás quiera unirse también Por lo de su amiga Entiendo ¿Le pasa de todo? ¿Eres súper amiguita de Kamoshida? Mira como camina ¿Sakamoto? Viene las bolas escocias y por eso anda como vaquero Anda como vaquero Anda como un malandro de instituto de japonés Esto no tiene que ver contigo Sakamoto ¿Qué quieres decir con eso? Uy Tienen tonelías Bien, la gente habla de ustedes O sea que están tramando Pero nadie los va a ayudar Te lo digo por si acaso Eso es todo Nos quiere ayudar De alguna forma ¿Por qué siempre es tan agresiva? ¿La conoces? Parecía enfadada ¿La conoces? Usa la misma escuela De igual No estamos aquí para hablar de eso Se conocen Fueron compañeros Enojona la niña rubia Se parece a mí Un poquito ¿No? Una de los llamadas Se han dejo Misima Taíma Misima Esto es para ver si prestamos atención ¿Qué? ¿Con qué entrenamiento especial, eh? Es verdad, siempre queda el chaval lleno de moretones Sí, lo vimos Lo vimos en el capítulo anterior, creo Vamos a hablar con él Antes de que se vaya Me parece bien Pero no puedo utilizar las tiendas de esto todavía Las máquinas suspendedoras ¿Tienes un segundo? ¿Sakamoto? ¿Esto también? Pero solo queremos charlar Como sea, te está entrenando ¿Eh? ¿Seguro que no te están maltratando? Sus ojos De ningún modo ¿Por qué hablas tan formal? En fin Oh, viste que te golpeaba En toda la cara Es solo porque aún no soy muy bueno en esto No es cierto, lo hice a propósito Hizo el remate a propósito Quiere decirlo pero no puede Tiene miedo Sí, sí, sí Eso mismo tiene miedo también Sus ojos Pero eso no explica el resto de moretones Son de entrenar Está dudando ¿Está obligando a cerrar el pico? Es ¿Qué es lo que está haciendo? No, demonios Iba a hablar Ay, sí, sí, sí Qué asusto Hola, draguncito Iba a hablar Estaba ahí Cerca Mishima ¿Es hora de entrenar? No, pobre No me encuentro muy bien hoy Bien, bueno Entonces ¿Por qué deberías dejarlo? Siempre te hagas una masura Si no vienes a los entrenamientos Maldito desgraciado Asqueroso Yo me quiero partirle La cara ¿Qué es lo que soy yo? No se encuentra bien Bien, encima ¿Vienes al entrenamiento o no? Dijo ¿Qué? Odio a los profesores Cuando llaman a sus alumnos basura Me dan ganas de hacerle un Germán Suplex Payaso Sí ¿Qué? Sí No Wolverine Camarada Muchísimas Estoy en shock Muchísimas gracias por esos Dos mil Dos mil vitazos Se me corta ya El habla y todo Camarada Muchísimas, muchísimas gracias Pero muchísimas Muchísimas ¿Cómo estás? ¿Cómo estás? Ya sé Desde el momento Para respirar Para respirar Sí Desde el momento Es que Dos mil vitazos Necesito Necesito aire Necesito aire Y un poco Un poco De agua Muchísimas Muchísimas gracias Wolverine ¿Cómo estás? ¿Cómo estás? Estamos muy Estamos hablando No en persona Estoy Sí Estoy Estoy Recalculando Eso fue más efectivo Que el susto Que use el poder Del dinero Sí Es que Es que Andaba pagando Cuentas Y me acorde XDDD Pero Wolverine Muchas gracias Muchas, muchas gracias Necesito agua En serio Se me secó La garganta De repente Con ese suplio Fue como Muchas gracias Camarada Muchas, muchas gracias De verdad De verdad Muchísimas Muchísimas gracias Y dejé el agua Un poco lejos Pero ya Ya lo tengo A ver Ahora Y me tiene que acordarse Cómo Cómo es que se respira El agua está fresquita Esos bits Le pegaron Más fuerte Que Camosida Al novato De Boye No No, pobre Pobrecito Me da muchísima Muchísima pena Listo Ahora sí Ya recuerdo Cómo se respira Y todo eso Muchísimas Muchísimas Gracias Muchísimas Muchísimas Gracias Amigo Por Por la La ayuda En verdad Muchas, muchas gracias Me aprecio un montón Ahora sí Continuemos ¿Cuántos días Pasa que Llegó el camarada El camarada ruso Pasaba a saludar Ya que ando Con una tarea Mucha suerte Con esa tarea 57 Búlberina hispano Chirmil Un Chirmil Eso pasó Eso pasó Que el camarada ruso Llegó y dijo Pa 2000 bits Y me quedé impactada Me quedé muy impactada Y eso Muchísima suerte Con Con esa tarea Bitazos Y faltan Dos semanas Para que salga Le donaron 2000 Y se le olvidó Cómo se respira Y se habla Sí Me olvidé Cómo Sí Esas cosas Te pasó a Ivy Cómo andas Ya mejor Muy bien Muy bien Mejor 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 Muchas gracias Bueno 2000 bitazos Fue una de te pego Con los billetazos En la cara Te pego Con los diamantitos Uy Qué lindo Regalo Qué lindo 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 Regalo Llegó y dijo Así es como se hace En la madre Rusia En la madre Rusia Se pegan fuerte Se pegan muy muy fuerte Tanto que Te dejan sin aire Soy ahora mismo Hoy es tu cumpleaños Ivy Es lo único Que me viene a la mente Por este regalazo Dona mi cumpleaños Pero es como Si lo fuera ¿A cuánto estamos Del residente ahora? Ah, a la mitad A la mitad Pero yo creo que Happy verde y azul Gracias comandante Seguiré a ver Si vuelvo rápido O tal vez no Porque debo ver Un documental De una jodida hora Not like this Not like this Oye Entonces puede ser Que no vuelvas Si no vuelves Que te vaya muy muy bien Fawz Y ánimo con esa tarea 28 puñaladas Hay que darle 28 puñaladas Como Shida este Se porta muy mal A ver muchachos Ahora que estábamos Hablando del jueguito Pero bueno Se alegra saber De que andas mejor Cuídense muchachos Suerte a todos Suerte también Fawz Que vaya bien esta tarea Estaba pensando Muchachos Encima es una tarea Para la nota final De historia No Es súper importante Entonces Súper súper importante Vaya Fawz Y a echarle Todas las ganas Todas las ganas Que ya queda nada Para que se termine el año Muchos ánimos Estaba pensando Muchachos Lo del juego ¿Les gustaría El Resident Quizás puedo comprarlo Con Ahorros Que tenía Y tal Y ahora con Los del camarada Nos vemos Nos vemos Fawz ¿Prefieren El Resident Village? ¿O prefieren El Calisto Protocol? Que sale en diciembre ¿Cuál Prefieren? Yo creo que El Calisto No, no, no Hay que darle 28 elevado A 28 28 puñaladas O sea 3.30 Y 12.40 Sí Es el número De puñaladas Entonces No sé Estaba pensando En eso O el Calisto Protocol O O el Village Cualquiera está bien Por mí Cualquiera está bien A ver Cualquiera puede Darnos buenos clips La verdad Bastantes Resident Que te faltan Sustos en tu vida Resident Ya pero Pero el Calisto Protocol El Oh no Hubo un bajón De luz El Calisto Protocol ¿Acaso no daría más miedo? A ver El Villaje está bueno Pero se pasa rápido El Calisto es mucho más largo ¿Cuál versión del Villaje? Normal La versión normalita Tampoco hay para la expansión Y todo eso Pero sí Es lo que decía Es lo que decía Resco También El Calisto es más largo Y es terror Onda Veo de Space Era un juego nuevo Se ve de locura Nos había llamado mucho la atención El El Calisto Así que eso Mientras de infartos Mejor Mientras de infartos Mejor A ver Yo creo que Iba a darnos más infartos Y es mucho más brutal Y tal El El Calisto Ok ¿Vieron el trailer Muchachos? ¿Vieron el último trailer Que sacaron? ¿No les ha dicho el director Que el transporte bien Nos está amenazando Con quien nos va A acusar al director? El desgraciado este Calisto es muy infartoso Por mi parte Lo voto Bien Bien Yo ya me iba Tienes un derechazo Increíble Aunque en este fin de 2022 Y inicio de 2023 Hay varios juegos de terror Llegando a la fiesta Si Llegan muchos juegos de terror A la fiesta Empezando en Creo que Enero O febrero Que llega el Dead Space Remake Cuidado Pero puede estar bien Quizás jugar El El Calisto Dale una puñalada Directa Indirecta Para que largue Si Derechazo Entonces Em Podría estar Jugar El Calisto Y después Compararlo Quizás Con el Dead Space Si cae A ver Es que hay muchos juegos También No está muy lejos También El Resident 4 El Resident 4 ¿Cuál otro sale pronto También? Hay otro Bueno No es de terror Pero el Howard Legacy Y el Silent Hill 2 Remake Y el Silent Hill 2 Remake A ver Ese no tenía fecha Creo Creo Pero también También estaría bien Tienes un derechazo Increíble No se metan Miren Centrogramientos Todos esos rumores Inmitantes Están poniendo nerviosos A los alumnos Es tu puta culpa Díselo Ryuji Díselo No vamos a llegar A ningún sitio Vamos Mishima Pobrecito Los alumnos Como ustedes No tienen derecho A estar aquí No Mishima Pagará por esto Lo hará Va a pagar Va a pagar Las todas Quiero apuñalarlo Me lo permite Generala Si Use acceso Autorizado Hay que Hay que darle 28 puñaladas No sirve de nada ¿Eh? ¿Qué? 28 puñaladas 28 puñaladas 28 puñaladas Pocas son No conseguiremos nada Aunque podamos demostrarlo Todo el mundo El director Nuestros padres Todos lo saben Y nadie hace nada Confía en nosotros Tiene que ser una broma ¿No has empezado? ¿No tienes? Por lo que estoy pasando No entiendo que ya no pueden hacer nada Te salvaremos Mishima ¿Y ahora qué? ¿Vas a dejarlo? ¿Y ahora qué? ¿Y ahora qué? Intentaré persuadir al resto una vez más Es lo único que puedo hacer Lo que me pasó hoy me ha dejado agotado Me iré a dormir pronto Me he agotado No me dejan Bueno No puedo hacer mucho Ahora acá No sabe lo que le espera ¿Le espera una ulti soviética? Vamos a tirar un meteorito Para que se calme Esto no tiene ningún sentido El director y los padres Saben lo del abuso ¿Por qué no? ¿Por qué nadie dice nada? Por el voleibol Porque tienen miedo Como Sida Les da igual lo que está pasando Les tienen miedo Pero eso no puede ser lo único Que estén manteniendo callados Al director y a los padres No, meteoritos no Que habrá daños colaterales Metele tremendo sablazo a Artema Y congélale las bolas También Un katanazo Eso puede ser mejor Como el persona 4 Bueno Y el 3 Es que en el 3 y en el 4 Ambos utilizaban katana Es porque el equipo de voleibol Se hizo famoso Gracias a como Sida ¿No? Pero eso no le da derecho A hacer lo que quiere Les da palizas a los alumnos Y lo único que puede Y lo único que pueden hacer Es aguantar Y a su seguidora No le importa una mierda ¿De quién hablas? Seguidora Antakamaki La conociste en el patio ¿Lo recuerdas? Debes saber quién es Es de tu clase Tío Menuda mierda No puedo Permitir Que esto termine así A ver si mañana En el descanso Encontra a alguien Que sepa lo que está pasando Con kammoshida Ya verás No pienso rendirme Hay que rendirnos Hay que rendirnos Tiene que pagar 28 puñaladas Ah mira Todavía no podemos hacer mucho ¿Sabes cómo se iba a jugar ayer? Estuvo increíble Creo que le voy a pedir A un autógrafo Después de clases No es buena idea Dicen Dicen que nadie debería Acercarse Ok Me han dicho Que se hayan ruidos raros Ah bueno Nadie debería Acercarse Los entrenamientos Tarde Los persona Tienen cuantos finales No creo que lleguen A ser tan bestia Como los 24 Finales de los NIR No No son tan bestias Pero Sus finales Dependen Dependen de ciertas cosas Y este En concreto Varía Varía un poquito Según los lanzos Que tengan Y Según Si Si hay lazo De pareja Con alguna Con alguna chica Y tal Pero este Tiene un Creo que Un único final Pero hay que llegar A tiempo A vencer A los Bogos Y todo eso Conforme a los días Y eso Querido Tengo que verlo Tengo que verlo Recuerda que no le sacamos Nada En el equipo De voleibol La La Mejor Amiga De una Titular Ah La titular Es la chica Esta La que tiene La rodilla Mal Se llama Susui Ajá Susui También la chica Que estaban hablando Unos coincidentes Afuera He tratado de hablar Con ella Durante el descanso Pero no me dijo Nada Por eso Deberíamos Convencer a Takamaki Para que hable Con ella Aunque Aunque parece Que lograr Que nos ayude Será complicado Déjame ver Si me da otra cosa Si me ocurre Después de clases ¿No deberías estar Yendo al voleibol? Ajá El moretón de tu ojo Ese Es del entrenamiento También Si Pobre Su cara Está más lastimada Hay como Cinco finales Dependiendo Como dice Ivy De los lazos Y tienen fecha Límite Si 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 La fecha Límite Es el El final El final Del año Si Yo creo que no te sientes Estás siguiendo Demasiado Hola Gessa ¿Cómo estás Gessa? Bienvenido Estoy bien El voleibol Es lo único Que Se hace ahora bien Todo bien Vos Todo bien Con un mini infarto Pero Muy bien Continualo con el persona ¿No deberías responder? Cerrado mi trabajo A tiempo parcial Creo Debería irme Debería irme Si 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 Yo creo que estás bien Ajá Me da un miedo Esta chica Pobrecita Me da mucha pena Como Como el otro muchacho Si Ay no puedo no Ya me encuentro muy bien Lo siento Adiós Sí o sí Dijo sí 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 Y el otro chico El ¿Cómo se llama? Mishima Dicen que está saliendo Con Kamoshida Espero que no haya sido En el teléfono ¿En serio? Heihachi y Mishima Sí Mishima 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 y Mishijo Me encanta esta música Unas ganas de llegar a golpear a Kamoshida Sí Eso estábamos diciendo Estábamos dedicando Varias 28 puñaladas Se lo está ganando Me encanta la música de este juego Es super chill Está buenísima Está buenísima Es lo que lo vieron Que lo vieron en su coche juntos Bueno ella parece una chica fácil ¿No? ¿Crees que tenga alguna posibilidad yo también? Tengo que firmar los nombres para que pueda leerlos bien Cierto Kikakasita se merece que le coten los pendientes y se los trague No puede decir por la piba de discursión Es una genialidad Sí Totalmente Totalmente Estoy en medio No Perdón No te preocupes Estás bien Perdóname a mí también El P3 lo jugaste No No lo jugué Lo he visto Pero no lo jugué Lo mismo con el 4 Pero el 4 sí que lo tengo ahí A ver qué pasa cuando salgan Porque salen en En dos meses salen F En dos meses salen Quizás me compré el 3 Voy a tomar vodka hasta morir Y poco me queda Carita feliz vertical No Rescop Pídate Ah bueno No me suenas Él es el que ha venido a la clase D Sí soy No me suena de mi convencia Pero no No hagas caso a los rumores ¿Vale? Oh Bueno ya conseguiste personas Personas Eh no Todavía no los No 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 convencí personas Recién hoy Hace poquito De ver a Igor Me dio lo de la La arcana Para Para interactuar con las personas Eh claro que no No me molestan ¿Por qué dices eso? Porque he tenido que mediar En una situación similar Ah también hablaban de ella Me lo interpretan A menudo Si hijo Merece que la den un apapacho Hasta que se le salgan Los ojos de sus cuecas Está bastante mal No es Si Ah si Es un amor Me lo interpretan A menudo A mi mejor amiga Solo por Suspecto Habla de Ana Perdón por ser tan Pesada Bueno tengo que irme Entrenar Ya nos vemos Amors Amors Si Los diría Encontraste a alguien Mejor preguntarle algo A punto suspensivo ¿Qué te parece? Bueno bueno Oye tranquilo viejo Todos dicen la misma mierda De Mishima Mishida Ha debido hablar con ellos A este paso Parece que tendremos que ir Hablar con él directamente Eso no puede ser Una buena idea Deberíamos haber empezado Por ahí No tiene sentido No sé Si no hay nada Que podemos hacer No me voy a render Ni de coña ¿Se te ocurre algo? Deberíamos llamar a la policía No Y un ataque sorpresa ¿A qué se refiere Con un ataque sorpresa? O sea Porque esa opción Me interesa bastante A ver Llamarle a la policía Como dijo No va a servir De nada Si Hay una cosa Que se puede hacer Opción número 3 Que parezca un accidente Ah Que parezca un accidente Entonces podría ser Un ataque sorpresa Y ahí hacemos Que parezca un accidente Interesante A ver Pero el ataque sorpresa Es que Nos va a perjudicar A nosotros La policía Sé que no va a hacer nada Porque son Todos bastante inútiles En este En este juego El ataque sorpresa No se te ocurre No se te ocurre nada más Solo en el juego Deberíamos llamar al policía Un ataque sorpresa Al policía Bueno He estado bien Hasta hace una hora Que me han despertado Acabo de tomar Dosis doble De medicaina Ya descansar Rescop A ver si podés Continuar durmiendo ¿Quieres hablarles Del castillo? No nos van a creer A ver Hablarles del castillo No Pero igual Si le hablamos De los estudiantes Y los golpes Que tienen en la cara Solo los deportistas ¿Alguna otra idea? ¿Qué hacemos? A policía Antaques sorpresa No Eh Démosle Su Medi Mira Hablando de medicina Vamos a darle Su merecido Me encantaría Cuando me haga efecto La medicaina Y la drogaina Medicación Iré a mimir Ok Bien Bien Vamos a darle Su merecido Al rey Al rey Tener esa conocida Del otro mundo No lo había pensado Pero En algún sentido Por fin Los encontró Suena Suena convincente Yo creo Yo creo que La policía Se pondría De nuestro lado Si nos escucha Morgana Por fin Apareces Morgana Aparecido Nani Dicen ¿Y ese gato? ¿Has hecho algo? No creo Que van a escapar Sin devolverme La ayuda Es un michi Esa voz Morgana Eres tú Como se atreven A aligarse Así el otro día El gato está hablando Es adorable No soy un gato Me transformé Cuando llegué A este mundo Me ha costado Un montón Es adorable Me ha costado Un montón Encontralos Espera Viniste A nuestro mundo ¿Has conseguido Un móvil? ¿Dónde necesito Un móvil Cuando Estás en este nivel? Pero Me perdí un poco Mientras escapaba Y además ¿Por qué podías hablar? Eres un gato Ay, mi Ay, qué adorable Qué adorable Se ve ¿Y yo qué sé? ¿Lo vayas tú también? Es muy Morgana Y linda Y achuchable Y Mira esos ojos Y habla Tan kawaii Tan kawaii Es super kawaii Sí ¿Son reyes también? Sí ¿Debemos estar Anos mirando? ¿Miau? 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 ¿Miau di? ¿Miau di? ¿Miau di? ¿Miau di? Creo que hay ate Les podría contar un par de cositas Sobre qué hacer con Kamoshida Qué condescendiente Tienes que ser Morgana fijo Aún dudas de mí Silencio Profesor del comité disciplinario Conocupados que estamos Y hay que buscar a un gato Acabo de vivir un maullido cerca Igual y fue Choker el que maulló ¿No lo han oído? Acaba de llegar Morgana y ahora quiere enfunarla Pero qué hijos de fruta ¿Qué? Asegúrate de revisar hasta el último rincón Y esconderla Me escucharon No, pobre ¿Eso significa que solo nosotros Entendemos lo que dice? Ah, ok Ellos escuchan Todos los demás escuchan maullidos Eso parece O escucharon a Joker O escucharon a Joker maullar ¿Eres de los más desépticos para ser imbécil? Eh, cuéntanos más Aunque bueno Este tampoco es el mejor sitio Toma meterlo en una mochila De momento No es muy grande Debería caber No, pobrecita ¿Cómo se trae a tratar de como Como a un gato? ¿Es un del mal conmigo? Ya basta ¿Qué sabías que hacer con Kamoshida, no? Tenemos que atacar su castillo ¿Qué quieres decir? El castillo es como Ve Kamoshida al instituto No se da cuenta de lo que pasa Dentro Pero está muy consciente En el más alto de su corazón Si el castillo desapareciera Afectaría A lo auténtico como Shiga Pasaría Conectado con lo más profundo De su cócoro Si, literalmente No sabía que estos dos Estaban participando En un sorteo de arañazos Pero se están ganando En una lista de arañazos Un palacio Es la manifestación De los deseos Distorsionados Si el castillo Dejase de existir Tus deseos También desaparecerían Te volvería Un hombre honrado Te volvería bueno Exacto A ver ¿Quieres ser más gato? Al limpiarse el asterisco Al ametazos Exacto Lo has pillado todo ¿En serio? ¿Va a volverse bueno? ¿Pero eso será realmente Un castigo para él? Borrar un palacio Obliga Al propietario A A despertar Sin embargo Aunque sus retorcidos Deseos desaparezcan Los delitos Que cometiste Siguen ahí Hola Alexis ¿Cómo estás? Bienvenido Como Shiga Nos podrás cargar Con el peso De los delitos Y confesará todo Ah, ok Lo volvemos bueno Hola Ivy ¿Qué tal te sientes? Muy bien Muy bien Alexis Muchas gracias ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Entonces Si destruimos el castillo Se vuelve tan bueno Que terminaría confesando ¿En serio? ¿Es posible? Y dado que el palacio Ya no existirá También olvidará Lo que hicimos ahí El maltratador De jugadores De estudiantes Que bueno a Ivy Pues todo bien Con sueño Pero lo bueno Es que ya después Iré a dormir Ah, bien, bien Bien, bien Bien, bien Yo también desperté Temprano Debería dormir Temprano también Después de esto Un cafecito Y a Mimir O un té Quizás un té Que no soy un gato Entonces ¿Cómo nos libramos Del palacio? Pues robando Pues robando El tesoro Que hay dentro Robando Les contaré más En cuanto En cuanto Acepten Hacer Es el plan Secreto Más Valioso Que tengo Gente Yo me retiro Justamente A Mimir Que tengan Un lindo stream Abrazo Bien, bien, bien Abrazo Gesa Fua pensé Que era el único Raro Que se duerme Aún así Que tome café Capa Capa No, no me pasa Ya Del café No me sé nada Que descanses Gesa Muchas gracias Por pasarte Que tenga Buenita noche No tenemos suerte Buscando No tuvimos suerte Buscando testigos Supongo que Ahí no hay otro No hay otro remedio Tienes razón No hay otro modo Genial Ah, claro Hay una cosa más Que deberían saber Se le viene en un palacio A mí el café Me hace dormir Las bebidas energéticas Igual Me aturden el alma Y me duermo Si me tomo un cacao Con leche calentita Me despierta Ah, mira El efecto contrario Curioso A mí es que El té quizás Me da sueño Si eliminamos un palacio Los deseos Distorsionados De la persona En cuestión Desaparecerán Pero todo el mundo Necesita tener Deseos Para sobrevivir Querer comer Dormir Enamorarse Ese tipo de cosas ¿Qué quieres decir? Si otros anhelos Desapare... Si otros anhelos Desaparecieran Las personas No querrían Seguir viviendo Puede que estos Muriesen Si no Reciben La atención La atención Adecuada Así que Ya está Muriesen No me interrumpas Hasta que no diga Los deseos Los deseos Pasan del payaso Del castillo A la persona real Por tanto Merece ir A un psicólogo Necesitaría Un psicólogo Después de eso Vamos a literalmente Destruir su mente Y tal No me interrumpas Hasta que no diga Todo lo que tengo Que decir ¿Y esas muertes Serían culpa Nuestra? Estás bastante Decidido Como para Arriesgarte Tanto Oye ¿Tú qué opinas? Habrá que arriesgarse No quiero matarlo Me interesa A ver Me interesa No, no quiero Matarlo No quiero matarlo Claro que no ¿Qué es lo que pasa? ¿Por qué? 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 Mira lo que recibo Tampoco es Que vaya A enterarse De nadie Nunca ¿Pero Morgana? Morgana Nos está llevando Por un camino oscuro Me interesa Matarlo Funarlo Destrozarlo Apuñalarlo Quiero que sea Comida para los cerdos Me interesa Pero a ver No quiero ser tan mala En el juego Él tuvo una buena vida Tuvo una buena vida Una buena y larga vida Si pudiéramos Ir ahí Haciendo Que quede como un secreto No seríamos Mejores que Camochía Cierto Cierto Si seguimos haciendo Lo que queremos Con su mente ¿En el caso Tiene su trafición? Luego vuelvo Procurar Haberse Decidido Para entonces Hay que pensarlo Hay que pensarlo Estamos Volviéndonos Agarras ¿Qué es eso? Buena vida Se ha beneficiado A muchas estudiantes Es hora que pague Por sus fechorías Yo como alumno Ver como un profe Hace eso Es inmoral Yo también quería Si yo no puedo Nadie puede Funalo Que funalo Que funalo Que se que pague A ver si se me ocurre Algún otro modo Venga Vamos Ahora hay que pensarlo Mis compañeros De clase Están Fomentando La jugada Sobre Sus 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 Circulan rumores De que Está con Camochía Los rumores Son ciertos No me extraña Que no Me haya dicho Nada Aún así Hay algo Que no me cuadra ¿Susui? ¿A qué te refieres? ¿Sabes algo? No está nada claro Pero Conozco A Takamaki Y a Susui Desde secundaria Ah Son dos chicas Diferentes Ya Ya Dice Rumores De que está Con cada una Ni de coña Están Con Camochía Sí Así que Tengo que Descubrir De dónde Vienen Esos rumores Ya lo averiguamos Mañana Chau Mira Mira Los demás Estudiantes A ver Si me entero Del camino A casa O no Tengo que Tengo que ir yo A la casa Esto se va a poner feo Primero Hay una tienda ¿Puedo comprar? Ah No puedo Comprar Nada Nada Vamos A ver Vamos Toda vez que Como Shida Habla de ello Takameki Parece triste Igual no quiero Hablar con él En clase Para demostrar Quien manda Uff Que asco Me da Apósera eso Me pregunto Hasta dónde Habrán llegado Gracias Acá Hay otro Que No puedo Escuchar Duración De persona 5 Royal 105 Horas En modo Speedrun De solo La historia Principal 130 Horas Con los Extras Completar El juego Al 100% 145 Horas Tiempo Que le llevará A Ivy Finalizarlo De entre 300 A 450 Horas Si Solo El modo Historia Al completo Más de mil horas Palabra de Chocobo Si Si soy Y aquí van a salir Muchos capítulos Sakamoto Ha estado preguntando Por el equipo De voleibol Que se cree Que hace El equipo De voleibol Nunca Le dirán Nada De De por qué Es Y él Sí ¿Por qué le tienen miedo? A todo esto He oído Que tiene Una nueva Favorita Es la tal Susui La titular Tenía toda La cara Tenía toda La cara Hinchada Parece grave Puedo escuchar Alguien más He visto El nuevo Con Sakamoto Menudo Me van a dar Los dos Gracias No tiene pinta De tener Antecedentes ¿Será que Se esconde bien? Ya sabes Lo que pasa La gente En los accidentes A lo mejor Se le fue la pizza Y atacó a alguien No creo Lo único que ha hecho Ha sido Venir a clase Así que parece normal Bien Bien Se están apaciguando Los rumores De 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 Del prota ¿Me queda alguien más Por escuchar? No parece A ver Por acá Ok Entonces Susui Habría que ver A ella Ir a la estación No podemos irnos Full run Del juego Pasando de todo Y yendo al grano 80 horas 90 horas Y 105 horas Eso jamás Lo veremos aquí Pues nos gusta Tener vida social No como yo Que vivo encerrado En mi cuarto Sin hablar con nadie O tenía que hacer eso Así Igual me voy a perder Oh no Sigo acá Eh Esto era por acá Esto era otro que así Era bajar Casa de la estación Bien Ajá Podría dejar ya el tema Ya les he dicho Que no me apetece mucho Un momento ¿Qué? Eso no es lo que prometiste Bien, bien, bien Ya no necesitas A tu GPS personificado Estoy aprendiendo Estoy aprendiendo Y tú eres un profesor ¿Estás hablando con Como Shida? No tiene nada que ver Con Shijo Me corto Mi puesto titular De Shijo Me estaba escuchando Escondidas Ha sido sin querer A ver Fue sin querer Yo llegaba Y justo estaba hablando Fue sin querer ¿Sabes lo que es la privacidad? No, en este juego no No me he pasado Lo siento De contra te has enterado Estaban discutiendo Algo de una amistad ¿Quién me interesa más? A ver Estaban discutiendo Ya Eso es cierto No hay nada En absoluto Nada ¿Qué habrá pasado? Debería seguirla Vamos Beach rule Beach rule Seguirla Se fue a la derecha Se fue a la derecha Se fue a la derecha ¿Pero para dónde? Sigan ¿Dónde se fue? Acá estás Para de seguirme Déjame en paz No puedo Tranquilízate Estás bien ¿Pero por qué? ¿Por qué te sigas preocupando por mí? ¿Estás llorando? No quiero hablar Vamos a un sitio seguro Vamos a un sitio seguro Vamos a eso Vamos a tomar algo Vamos a tomar algo Hoy Sí No tengo nada que hablar contigo Solo fue una discusión Con Camoshida Con un proceso Con Camoshida Vamos directos Parece que está muy agobiada ¿Se me ha girado? Era obvio Desgraciado Desgraciado de Camoshida Yo soy Sí Al 1 O A los Antenas Sin Sí No No Es No No ¿No ¿во Te Soy ahora mismo el prota Me indigna muchísimo Hay que ayudarlas Bueno, a ellas y a todos Eso te pasa por ser rubia y linda Si fueras más agresiva como nuestra generala Pero no todos pueden sacar cañones O sacar un tanque Y apuntarlos al profesor Hay que entenderla también ¿Qué estoy haciendo? Apenas había hablado contigo antes Vale, quizás a por eso Siento haberme metido Ha sido culpa mía Mira que es raro Por lo general La gente pasa de mí ¿Verdad a la persona como se rumorea? Porque no lo pareces Soy un malote ¿Qué dicen? ¿Qué dicen? Pedir perdón es una muestra de debilidad Pero es mejor pedir perdón que pedir permiso Así que soy un malote Que es agredido a alguien En que casi muere Yo lo que sentía Es que era todo una exageración Notaba tu soledad Como que no parecías Como que no parecías A ninguna parte Como que no parecías A ninguna parte En eso nos parecemos Y quizás por eso Dale, provecho Y por eso Nos parecemos Y quizás por eso Me ha resultado tan fácil hablar contigo De verdad No hay forma de llorar ¿Hijo? Ojalá se hubiese limitado A cambiar de opción Digamos Que se olvidase de mí Y todo eso Como si fuera a pasar Que oportuno Podría pasar No estaba pidiendo Esa respuesta En serio Pero yo me siento algo mejor Me voy a casa Bien, bien Hacemos bien Una buena conversación Podría ayudarnos No le digas a nadie Lo que te contó ¿Vale? Tratame pensar en algún modo De persuadir A Kamoshia En fin Gracias ¿De marchas? ¿Qué pasa? Kamoshia pregunta por ti Está en el despacho De educación física ¿Qué ha dicho? No lo sé Bueno, tengo que irme Ay, qué miedo Que me dan Cada vez Que pregunta Por Ella Competencia de quien tiene más Y que tristes Let's go Me ignora ¿Verdad? Me ignora Anochecer Llegas tarde ¿Dónde has estado? El tren El tren iba tarde Me he perdido El matón no me deja en paz ¿Por qué tenemos que decirle todo mentira? No puedo decirle Pues estaba tomando algo Con unos amigos Me he perdido Será creíble En estas circunstancias Yo llevo varios días acá El matón no me deja en paz Los trenes ni van tarde No me vengas con mentiras Igual me iba a decirle Son cualquiera Con cualquier opción Por cierto No te acabas juntando Con Gentusa ¿Verdad? No No te preocupes ¿Qué ha hecho un amigo? Nunca No te preocupes Espero que no Cuidadito con la gente Con la que Con la que quedas Al final Acabarás mal Mira que era eso Piensa en cómo me siento Cuando no puedo irme a dormir Porque toca esperarte ¿No se supone Que tengo yo también la llave? Creo que no Allá me marcho Intentan llegar tan tarde La próxima ¿Vale? Sí Después que éste Conozca a Ann Se va a poner Mansito al toque Sí Ahí se va a calmar Ahí se va a poner Buenito Pero no cuando Conozca a Ryuji ¿Qué piensas De lo que nos dijo Morgana? No sé si comprendo Del todo Ese rollo Sobre robar Un deseo Dejaremos a Kamoshira Como un vegetal En verdad Estoy muy cabreado Con él Pero no sé Si quieran matarlo De verdad No Sí Quizás sea Pasarse Se lo merece No sé Muy bien Qué decir Quizás sea Pasarse No sé A mi parecer Y tanto Puede que esté Un poco nervioso Pero no quiero Convertirme En un asesino Por esta mierda En fin Veré si se me ocurre Algo Alguna alternativa Esta noche Pues Bien Creo que es momento Para dejarlo Por hoy Muchachos Llevamos casi Dos horitas Pero empezamos tarde Así que Creo que es Buen momento Para terminar Por aquí El capítulo Cinco De Persona Cinco Ya lo continuaremos Mañana Así que Vamos a ir Terminando por hoy Muchachos Eh Es decir Muchísimas gracias A Wolverine Disparo por esos Dos mil pitazos Todavía sigo en shock Hay que usar la moralidad De Batman No matar Pero darle la paliza De su vida Si Hay que aplicarla De Batman No matarlo Pero Que pague Que pague un poco Supongo que pagará En el castillo Vamos a guardar Antes de que se me olvide Vamos a guardar Mientras que se pueda Porque si llegamos a entrar A lo del castillo Pues No podemos hacer nada Llevamos Seis horas Casi siete ya En el juego Guardado Ahora sí Ahora sí Vamos a terminar Por Vamos a terminar Por acá El capítulo De Persona 5 Se está poniendo Esto cada vez Más interesante Cada vez Tenemos un poquito Más de libertad Cada vez Se está poniendo Returbia La La trama Vamos a continuarlo Mañana Muchachos Así que por acá Dejamos El capítulo De Youtube Y también Así que Nos vemos Youtube Like Sub Y tal Y nos vemos En otro capítulo De Persona 5